En Ciudad del Carmen, Campeche, ese lugar es sin duda el Parque Ignacio Zaragoza. Hola, ¿cómo están? Soy Vanessa Jupencouten y es para mí un placer estar el día de hoy en este lugar tan lleno de magia y acompañarlos a conocer acerca del origen de este importante espacio y obviamente de las obras que se han llevado a cabo para garantizar un futuro brillante. Hablar del Parque Ignacio Zaragoza es hablar de la historia de Carmen. De la historia de Campeche y de la historia de México. A pesar de ser conocido por varios nombres, el Parque Zaragoza ha sido una constante en la vida de los carmelitas y ha visto pasar a personajes que forman parte de la historia de nuestro joven país. Apenas unos 20 años después de culminada la guerra de independencia de nuestro país, un joven teniente de navío llamado Tomás Marín llegó a la isla del Carmen. Lo primero que notó en su visita, la cual tenía el fin de negociar la capitulación de las fuerzas federalistas que en ese entonces gobernaban la Villa del Carmen, fue que a diferencia de la mayoría de las villas fundadas por españoles, la Villa del Carmen no tenía una plaza de armas o un jardín público. Fue entonces cuando expresó su opinión acerca de la necesidad de construir a la brevedad una plaza que sirviera como el punto de reunión de los habitantes de la hermosa villa. Apenas dos meses antes de la llegada de don Tomás Marín, el entonces capitular del ayuntamiento local, don José del Rosario Gil, presentó ante el Cabildo la propuesta de delimitar y construir un jardín público. Es entonces el día 11 de junio de 1842, el día en que nace la historia del Parque Zaragoza con la aprobación de la propuesta hecha por don José del Rosario Gil. En sus primeros años el jardín público era solo un pequeño cuadro lleno de laureles, al que se le colocaron unas bancas de piedra y dos calzadas con piso de tierra endurecida. Además de que todavía estaban en pie a su alrededor algunas de las paredes del Fuerte de San Felipe, que habían ocupado el mismo espacio en el pasado. En 1847 se derriban por fin los muros restantes del Fuerte de San Felipe y el jardín público, que ya era uno de los lugares favoritos de los habitantes de la villa, se vuelve todavía más popular y se convierte entonces en el centro de la vida social de Carmen. De la mano de estas mejoras al jardín público nace otro de los íconos de la Villa del Carmen, ya que los escombros que resultaron de la demolición de los muros del Fuerte fueron utilizados para los cimientos de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. La historia del jardín público y de la Virgen del Carmen quedan irremediablemente entrelazados en 1850, cuando un gran incendio aterrorizó a los habitantes de la villa, quienes paseaban la imagen de la Virgen por el jardín público, para pedirle que los protegiera de las llamas. Desde ese día, la gente llamaba con cariño al jardín público, la placita de la Virgen. Doce años después de su primera visita, don Tomás Marín volvió a cruzar su camino con don José del Rosario Gil. El presidente Antonio López de Santana nombró a don Tomás Marín gobernador del nuevo territorio federal de Carmen. Y la villa de Carmen dejó de formar parte del estado de Yucatán. Don José del Rosario Gil quedó encargado de gobernar la zona hasta la llegada del nuevo gobernador. Don Tomás reconocía la importancia económica que la explotación del palo de tinte y las maderas preciosas de Villa del Carmen representaban para la zona y el país. Y con eso en mente, hizo del jardín público una de sus prioridades. Junto con su amigo don José del Rosario Gil, trabajó para darle al jardín la imagen que se merecía un lugar próspero y en crecimiento, como la Villa del Carmen. Durante este periodo, el jardín público vio mejoras importantes, como la delimitación de los arriates, la mejora de las bancas y la creación de dos calzadas concéntricas o vueltas. Al estar rodeados por predios particulares, el acceso al jardín no era el más adecuado. Y no era posible realizar más ampliaciones, por lo cual don Tomás Marín y don José del Rosario se dieron a la tarea de negociar con los dueños la cesión de dichos predios a cambio de otros más grandes en las afueras de la villa. Fue poco lo que las siguientes administraciones hicieron por el parque, hasta que en 1861 fuera elegido como presidente del ayuntamiento don Arturo Schiltz Cárdenas, quien se dio la tarea de limpiar los terrenos que se habían comprado para la expansión del parque. Tan solo un año después, la intervención francesa interrumpió los trabajos del señor Schiltz y el jardín público fue descuidado por espacio de un año. Dicen que las obras que se emprenden con pasión son aquellas que superan la prueba del tiempo. Y es que el parque Zaragoza ha superado esta prueba gracias a la gran pasión que en sus inicios demostraron tres grandes hombres. Don Tomás Marín, don José del Rosario Gil y don Arturo Schiltz Cárdenas. En 1863 llega por tercera vez don Tomás Marín a la isla del Carmen y en su capacidad como jefe político de la isla y con el apoyo de su infalible colaborador José del Rosario Gil, le devuelve su dignidad al jardín público, además de extender su espacio por 10 metros a cada lado, aprovechando así los terrenos que había adquirido durante su administración. Don Tomás visitaba el jardín todos los días y convivía con los habitantes de la villa que habían hecho del jardín, el centro de convivencia del pueblo una vez más. Poco tiempo después, cuando don Tomás dejó la jefatura política para regresar a la capital, el pueblo honró sus esfuerzos al bautizar al jardín público como la plazuela de Marín. Don Tomás regresaría una vez más al jardín de sus amores, esta vez custodiando a la emperatriz Carlota Amalia, esposa del emperador de México, Maximiliano de Habsburgo. Durante esa visita se realizó un baile en honor a la emperatriz en el jardín público y una banda militar amenizó el evento que se convertiría en el primer evento masivo realizado en el jardín público. Desde ese día, en 1865, los bailes públicos en este espacio se convirtieron en una hermosa tradición. 1868 marcaría el regreso del tercer personaje importante en la historia del jardín público. Don Arturo Shields Cárdenas se convierte en jefe político de Carmen y enfoca sus esfuerzos una vez más en mejorar el jardín. Toma la decisión de convertirlo en una alameda y para eso cuenta con el apoyo de los habitantes quienes en una colecta recaban 300 pesos que se usan para comenzar las obras de mejora del corazón de Carmen. Don Arturo decreta también el cambio de nombre oficial y en 1869 el jardín público se convierte en la alameda Ignacio Zaragoza. Don Arturo Shields deja la jefatura política con los trabajos de mejoras de la alameda Zaragoza inconclusos, pero regresaría al cargo 10 años más tarde y pondría manos a la obra para culminar su visión de la alameda. Las obras que incluyeron la construcción de un obelisco rectangular con faroles iluminados, asientos y espaldares de madera, arriates a los que le sembraron más laureles y flores diversas y las dos calzadas o vueltas fueron concluidos el 19 de diciembre de 1878. Estando aquí el día de hoy, después de haberlo visto durante tantos años, a muchos carmelitas les cuesta trabajo imaginar el Parque Zaragoza sin su kiosco en el centro, pero la realidad es que el kiosco se empezó a construir 42 años después de la fundación del parque. En 1883, con Arturo Shields Cárdenas en el cargo de gobernador del estado de Campeche, los ciudadanos de Carmen debatían la posibilidad de derribar el obelisco que se encontraba en el centro del parque y construir en su lugar una fuente o alguna otra estructura que embellecería el parque. Después de mucha discusión, tanto a nivel político como entre los ciudadanos, se decide oficialmente el 27 de septiembre de 1884 construir un kiosco cuya base sería de piedra y el resto de madera. Bajo el piso, en alto, quedaría un amplio foso que funcionaría como caja timpánica para los eventos artísticos y conciertos. Su techo, en forma arabesca, culminaría en su centro con una pequeña esfera. Durante un año y medio, todos los carmelitas contribuyeron a la construcción del kiosco. No solo los hombres encargados de la masonería y la carpintería, sino los hombres y mujeres que contribuyeron a la recolección de fondos para financiar la obra mediante la organización de colectas de puerta en puerta, quermeses, ferias y juegos de lotería. Finalmente, el 17 de noviembre de 1886, fue inaugurado el kiosco con un baile público. Entre 1890 y 1892, el parque de Zaragoza sería objeto de su última renovación substancial. Renovación que tendría como objetivo central la instalación de un nuevo enrejado de acero belga, que se colocaría en lugar de la madera que demarcaba el límite del parque en ese entonces. Ese enrejado belga, a pesar de numerosas anécdotas y rumores sin fundamento, sigue resguardando el parque el día de hoy y lo seguirá haciendo por muchas décadas más. El maestro de matemáticas Charles Renault, nacido en Bélgica, llegó a Carmen como cónsul de su país de origen, pero la belleza de la isla y su gente lo cautivó y decidió quedarse en Carmen de manera permanente. En 1890, se enorgullecía de mostrar una maqueta que él mismo había construido, en la cual se representaba el parque Zaragoza con la adición de una tercera calzada exterior y un enrejado de hierro alrededor de su perino. Tanto fue el agrado por dicha maqueta que ese mismo año se realizó la gestión para adquirir los fondos y realizar dichas renovaciones. Mediante los contactos del maestro Renault, se encargó la fabricación de las rejas al constructor belga J. Jove de Bruselas. En noviembre de 1890, un buque de Bélgica arribó a Carmen con los tramos de la que sería la nueva reja del parque Zaragoza. Los trabajos de ampliación del parque no se limitaron a la construcción de la tercera calzada y el enrejado, sino que también incluyó la construcción de los arriates y sus correspondientes bancas, a las que se les puso unos azulejos barceloneses, y se nivelaron las tres calzadas a las que se les instalaron ladrillos belgas azules y rojos. Desde esa renovación culminada a finales del siglo XIX, el parque Zaragoza ha mantenido prácticamente la misma cara. Se hicieron múltiples obras de mantenimiento, como las múltiples veces que se reconstruyó alguna de las partes del kiosco, hechas de madera, debido al desgaste por condiciones naturales o de polilla. Pero el hecho de que el parque no haya sufrido cambios drásticos, no significa que no haya sido testigo de grandes anécdotas o historias. Anécdotas como la que se inmortalizó en la placa que se encuentra en el kiosco, en la cual se lee los mártires de la democracia Francisco I. Madero, José María Pino Suárez y Serapio Rendón en gira política, dirigieron desde este lugar la palabra al pueblo del Carmen, la noche del 19 de septiembre de 1911. De esta forma se comprueba que el parque Zaragoza a través de los años ha sido digno anfitrión para personalidades tan ilustres y en momentos tan importantes para la historia de nuestro país. Desde su fundación hace 172 años, el parque Zaragoza ha sido una constante en la vida de generaciones y generaciones de carmelitas. Se ha repetido innumerables veces un ciclo social en el que un niño juega alegre en las calzadas del parque. Años después, el mismo niño convertido en hombre camina por las mismas calzadas mientras corteja a una joven. Finalmente, ese hombre con el pasar de los años traerá a sus hijos o incluso a sus nietos a que jueguen sobre las mismas calzadas sobre las cuales él también jugó en su infancia. El parque y las tradiciones que lo rodean han evolucionado a la par de la ciudad. Con cada cambio significativo en la industria que funciona como motor de la economía local, cambian los eventos que se realizan en el parque. Pero sin importar si es el palo de tilpe, la industria camaronera o la explotación petrolera, el parque Zaragoza siempre ha sido el lugar en el que carmelitas de todas las edades y todas las clases sociales se reúnen a disfrutar de la belleza del parque. Desafortunadamente, el ritmo de vida vertiginoso al que nos han empujado los grandes avances tecnológicos de nuestra época ha impactado también al parque Zaragoza y sus tradiciones. No se realizan ya aquellos bailes populares que reunían a todos los carmelitas y el parque en sí ha estado desde hace algunos años en abandono. Era muy evidente que el parque necesitaba un poco de ayuda para regresar a su esplendor del pasado y al mismo tiempo proyectar una imagen de sofisticación y progreso que la situación actual y el futuro de la ciudad le demandan. Es privilegio de todos los carmelitas contar con un lugar tan icónico, bello y lleno de historia como el parque Ignacio Zaragoza. Y también es impresionante el nivel de identificación que los ciudadanos tienen con su parque. Y es que es realmente difícil encontrar a un carmelita que no tenga una historia que recuerde con cariño en la cual figura el parque Zaragoza. Es por eso que se agradece la pasión y esfuerzo que todas las personas a través de los siglos han puesto para hacer de este parque el jardín de los encuentros. El parque Zaragoza es de todos los carmelitas y también su responsabilidad es cuidarlo y mantenerlo siempre bello y limpio. ¡Suscríbete al canal! Ciudad del Carmen 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 Gracias por ver el video.